Yo lo tengo claro, y Tyrio Lannister también, queremos que el próximo a morir sea Jon Snow, ¿por qué? Por cansino y por pesado, he estado alrededor ahí que no sé nada, no sé nada, me recuerda mucho a Ted Mosby en cómo conocí a vuestra madre o a Julián en el Ministerio del Tiempo, así, es que estoy todo el día llorando, es que me da todo mucha pena, es que hablo muy bajito para ser como muy intenso, si hablo bajito parece que soy más intenso, entonces Jon Snow, quiero que tú seas el siguiente, pesado, eres un pesado. Hola, soy Alejo Sauras y yo creo que debería morir Cersei Lannister, es mala, mala, mala. ¡Gracias!